¡Ah! ¿Sabes? Acabo de conocer A una mujer que aún es una niña ¿Sabes? Tiene los diecisiete aún Es jovencita y ella es mi novia Amo su inocencia Diecisiete años Amo sus errores Diecisiete años Soy su primer novio Diecisiete años Su primer amor Amo su inocencia Diecisiete años Amo sus errores Diecisiete años Soy su primer novio Diecisiete años Su primer amor Es callada, tímida, inocente Tiene la mirada Le tomo la mano Y siente algo extraño La abrazo, me abraza Y empieza a temblar A temblar de miedo Diciéndome que nunca había sentido sensación Así en su vida Así en su vida Que si eso es el amor 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 Es callada, tímida, inocente Tiene la mirada Le tomo la mano Y siente algo extraño Le abrazo, me abraza Y empieza a temblar A temblar de miedo Diciéndome que nunca había sentido sensación Así en su vida Así en su vida Que si eso es el amor Que si eso es el amor Que si eso es el amor Gracias.